qué tal amigos obligame pero bienvenidos un episodio más de la prueba de pero estoy aquí con mi amigo enrique y el día de hoy estamos probando cervezas nuevas raras enrique se fue a eeuu como es acá este ya saben que si se fue a eeuu a dar la vuelta viví en frontera te fuiste de shopping 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 y que nos dijiste bueno ni siquiera la compré yo me la regalaron en una pedagüe diga me la voy a llevar para la cata ve fíjense que en frontera sobre todo este ya saben que así como se maneja en todo el país en el norte en el mame de la michelov ultra bueno y más en el norte de las ultra el mame de las ultras no ya que hasta son más caras la chingada bueno en eeuu tienen menos y estamos a guarda web en estados unidos venden esta es la modelo ultra gold sí que la diferencia es que esta es orgánica y orgánica pues aquí dice que es orgánico es extremo bueno yo no veo la diferencia en sabor entre las cosas orgánicas y las cosas normales que se dice es uno de los tipos de energía que utilizamos para hacer el brío electricidad que interesante y así como que me vale madre no dudas y comentarios a tal no dice nada bueno dicen y no ni ingredientes ni nada como las cervezas de aquí que van a estar del mame y bueno obviamente que regularmente la encuentran en en este modelo o en el que es como tipo botella botella de aluminio y cuando van a ustedes una peda y en mi pueblo el que llega con estas es el gran mame porque así como quedó orgánico el pv con las cervezas caras y ahora y la que hagamos lo que debemos haber hecho un versus contra una amiga y otra vez hay otra vez hay otra vez traje 2 de entrada que mamá está haciendo cartas y fumando pues así se toma la cerveza es la otra pintada porque una vuelta regularmente no se está está más amarilla tiene color dorado más para más bonita o sea como color de modelo especial vamos a ver ponemos un poquito pero si huele si huele a la mano no huele a mi madre pues igual a la granera a ver si te puedo decir que tiene más cuerpo y está más sabrosa si esta es más sabrosa que la es que la otra no sabe animar la otra es agua la otra es agua esta tiene cuerpo y está más sabrosa tiene como que con un saborcito y como de maíz me sabe a maíz yo creo que es más y con la psicología de verla oscurita a mí se me sabe un poquito maíz o sea que estoy comiendo cheto esto sí es para la red para agarrar el pedón de la cuarenta grados vejas a eso es como el agua 40 grados 45 grados y un chingo de cerveza y un montón de sombrerudos tirando fiesta hechos madre en la roca sí 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 se me hace media que esta cerveza la neta está muy la botella de vidrio está así súper mamón se me hace de putito hacemos el botudo no sé pero pero te voy a decir una cosa amigo está mejor que a mí que lo normal está mejor que la ultra normalita es decir este sí está rianto tiene un poquito más de sabor tiene un poquito más de cuerpo es que la otra no saben la verdad la verdad me gustó y está buena y está chingona y la ventaja es que es una ultra es una ultra 85 calorías no crean datos 95 no no crean que es una cis no se pasa que tiene un full flavor no 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 o sea nada digo cerveza aguada pero está mejor que las otras cervezas agua de cerveza para gordos la cerveza aguada plus plus se fue pero tiene 10 calorías menos y sabe mejor que la otra y sabe mejor que la otra se sabe apurado si la verdad piense que no lo había apreciado así individualmente está chida está buena está buena ahora este cuántos grados de alcohol tiene porque a por eso tiene menos calorías no aquí no 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 por ningún lugar 10 12 flora 12 onza ya tiene 2.5 grados de proteína 2.5 grados de carbohidratos pero no veo el alcohol 3.8 grados de alcohol por eso tiene menos calorías y esto es igual a la otra tiene 4 esto es como la pinche a no tiene 4 o 5 sí 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 están las 10 calorías eso están tus 10 calorías menos que por eso ya por agua menos el cobre cerveza para la pala peden calor pero sí tiene mejor sabor lástima que no tiene no no tiene el mismo punch 3.8 grados de alcohol es una mamá por lo menos 4 3.8 grados de alcohol la verdad recomendable mejor que la mica lo normal yo le voy a dar un tomzo punto un shop para mí que lo oculta está chida volto que es la mica no otra con la lata está bonita buen diseño diferente de la otra que es puro azul está en la que le digo las presentaciones yo le he visto en botella y en botella de aluminio para los mamadores está está mamado para los mamadores que tienen la necesidad de gastar más por lo mismo por la de la porcentaje por santa en ser wey atásquense con la mica lo vio este piúrgol sí pero ahora sí lo que sí yo lo puedo decir es que una cerveza para tomar el más sabroso una modelo una cerveza de la cerveza para tomar muchas cervezas es lo que es mi calificación de esta cosa nos vemos en el próximo obligado el perro también segura michelov y un gol y un gol ultra púrgol ya de la chingada ya mamó este vídeo ya nos vemos en el próximo vídeo suscríbanse y chequen nuestros lives saludos de perros